Pero no me dejes nunca, nunca, nunca En mi vida te abro la puerta Reloj, no marques las horas Quiero encontrar en mis sueños que me levantes a besos Ningún lugar está lejos Un rayito de luna entre la selva Hoy estoy yo, abriéndote en mi corazón No hay nada más difícil que vivir sin ti Suelta sangre en las venas pa' aguantar lo que sentimos Cuando los años nos ves y las piernas no caminan No voy a decir que me gustas ¿Cómo no voy a decir si está la luz? ¿Dónde está la luz? Tú me irás borrar de mi memoria Me persigues de hoy Y un día me faltas tú Que Dios me ayude, amor Desde el primer momento en que te vi Y pones agua fresca en un jalón Que pasaban a blancas como dice la canción Recordándolas ¿Qué influencia tienen tus labios? ¿Qué influencia tienen tus labios? Pero por tenerte junto Enamorados Que así de tú Eres el que se oiga mi llanto Cómo me dolió perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto